Usted sabe que habíamos hablado por aquí de que teníamos la información de que para esta fecha hoy estamos 19, pero de que en el periodo que oscilaría entre el 20 al 25 de octubre, varios dirigentes importantes del PLD, en caso de que Danilo Medina ganara el proceso interno, se iban del PLD, pero incluso ni siquiera iban a esperar ese momento, sino que se iban entre el 20, que ya es mañana, y el 25. ¿Quiénes serán esos que supuestamente se van? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes son? Domingo Contreras, José del Castillo, Carlos Amarante de Barret, Víctor Castro y otros. ¿Cómo que se llama? Gabriel Castro, el ex superintendente de valores. Ok. Entonces, supuestamente ellos se van. Pero eso está por verse. Ahora, la información que sí recibí en el día de hoy es de que todo el mundo tiene la percepción de que Danilo Medina es imbatible internamente. Sin embargo, alguien me llamó, un amigo nuestro, que es articulista del PLD, que me dijo que la cosa no está tan así. Que la cosa no está de dirigentes importantes, lo que acabo de mencionar, y otros, que aunque no lo digan, no están muy de acuerdo con Danilo Medina. ¿Por qué? Por lo que Danilo Medina ha provocado en el PLD. Todo el mundo sabe que por su tesudez, por su soberbia, el primero quiso increíblemente tratar de reelegirse en el 20, por un tercer periodo consecutivo. Luego impuso Gusalo Castillo y provocó la salida de León del Fernández, que después ha provocado posteriormente una hecatombe en el PLD, al punto de que ahora sacaron un 10% en el ámbito presidencial. Y por eso muchos entienden que ya Danilo debe de dejar la presidencia. Incluso por eso muchos se alegraron cuando él dijo, cuando Charlie Marioti dio la información de que tanto él, en la Secretaría General como el presidente Danilo Medina, ya no iban a seguir presidiendo el PLD. Pero luego el hombre reculó. No obstante, ¿cuál es la información que tengo? Que Danilo Medina sentirse un poco débil, un tanto débil, porque le están enfrentando y parece que ya no es todo un solo lado. En este proceso del Congreso, ya él está negociando con una cantidad importante de dirigentes con la promesa de que los va a llevar al Comité Central y algunos hasta el Comité Político a cambio de que voten por él. Evidentemente que si eso pasa, el PLD tiene un camino muy claro. Lo que le pasó a los reformistas, lo que le pasó a los PRDistas por el simple y sencillo hecho de estar influyendo para que la democracia no fluya adecuadamente, sino que están haciendo acuerdos de a porcento para obtener sus beneficios particulares. Si sigue por ese camino, no cabe la menor duda de que el PLD va camino al 5%. Para mí, en el próximo proceso va a sacar un 5%. Y mucho más si sigue de esa manera, lo cual va a provocar que una cantidad importante de PLDistas decidan irse. Hay que esperar ya lo que va a pasar entre mañana 20 y el 25, que sería como el martes por ahí, de la semana que viene. Si es cierto que los dirigentes que mencioné, Domingo Contreras, Gabriel Castro, José del Castillo y Carlos Amaral de Barret, definitivamente se van a ir. Dicen que Gabriel Castro se va para el PRM, porque fue muy bien tratado ahora. El presidente le respetó que se cumpliera el perigo. Digo, tenía que respetarlo. Será no molestarlo, pero la ley indica que él tenía que quedarse ahí. Pero aparentemente, Domingo Contreras, José del Castillo y Carlos Amaral de Barret tienen casi su maleta hecha para irse para la fuerza del pueblo. Es posible que José del Castillo no se vaya tampoco para la fuerza del pueblo, sino que podría irse también para el PRM. Pero las informaciones que tengo apuntan a que tienen intenciones de irse para la fuerza del pueblo. Eso es decir, los planes no salen como ellos pretendían. Lo que pasa es que las elecciones internas, eso es el año que viene, pero en este proceso de Congreso, Danilo está amarrando para que la elección de los miembros del Comité Central, porque primero hay que elegir a los miembros del Comité Central, porque los miembros del Comité Central son los que eligen luego los miembros del Comité Político. Sí, sí. Entonces, si él introduce 100... Amarra abajo. Amarra abajo y introduce 100, 150 nuevos miembros del Comité Central que respondan a él, se sabe lo que va a pasar. Lo que parece es que la correlación de fuerza actual que hay en el Comité Central no está tanto a su favor. ¿Tú recuerdas que hubo una oportunidad cuando reclamaban las alianzas? De una firma de más de 500 miembros del Comité Central. Y por eso fue que Danilo echó para atrás y aceptó la alianza con Fuerza del Pueblo. Y Danilo es experto en haciendo amarres. Sí. Y también otorgando poderes, porque una de las cosas es que Danilo sabe abusar. A mí me gustaría saber cuál sería la situación de Ramón de la Rosa de San Juan. Que recuerdo que para las elecciones del Comité Central, Ramón ganó todo en San Juan. Pero ¿qué resulta? Que como la hermana de Danilo es miembro del Comité Político, ellos se estaban asignando la posibilidad de elegir dos miembros y llevarlo al Comité Político. O sea, para ser miembro del Comité Central. Pero como Ramón le había ganado con, me parece, cuatro o seis en todo San Juan. ¿Tú sabes qué hizo Danilo? Además de los dos que ellos le otorgan para que tú elijas como miembro del Comité Político, le dio cuatro más de las reservas a Yomaira. Y Ramón estaba como aliado. Incluso para la membresía del Comité Político hubo una caja de Ramón porque Ramón llegó a verse en la pantalla aquella vez como electo. Y de repente la cosa cambió y se publicó que Ramón estrelló silla en su momento. De manera que se pueden dar estos hechos de los que Danilo sabe hacer. Pero yo creía que el PLD tenía alguna fuerza. Con lo que pasó con Tito Hernández. No, ya. Y la elección junto con Hipólito para darle al PRM la AMPA. No se puede pedir más. Si lo poco que entienda no está dando. ¿Qué le está diciendo? Pero ¿a quién? Porque la cuestión es que el ministro es de Hipólito y los daños y las cancelaciones. Pero de eso que te estoy hablando, si lo poco que tú entiendas no estás dando. Pobre de ti. Mira, también hay problemas en el PRM. ¿En serio? Me acabo de enterar. ¿En serio? O me acabo de enterar. No es que me interese, es voz popular. Pero lo confirmé en conversando. Que en la reunión del Comité Ejecutivo del PRM. Eso fue terrible. Para decidir quién va a ser finalmente el alcalde y vicealcalde de Las Vegas. Hubo un lío del carajo. Tremendo. ¿Por qué? Bueno, porque ahí no es que se pusieron de acuerdo. Es que todos querían que colocaran a un alcalde que respondiera a los intereses de cada uno de los grupos. O sea, de cada uno de los candidatos. O sea, ahí están los intereses de David Collado, de Carolina, de Wellington Garnot, de Yayo Sanlobatón, etcétera, etcétera. Cada uno. Ganó Yayo. Cada uno quería que le pusieran el telón. Y entonces ahí no se llegó a Puerto Feliz. Pero operaron en tuya. Porque, oye bien, lo que pasa es que Kelvin, el designado ministro de deporte, fue el que ganó la elección. Entonces Agustín... Pero me pusieron al de Yayo, entonces. Pero sí. Entonces Agustín, que es diputado, presidente del partido, es de Yayo, el de aduana. Pero ¿qué pasa? Que la gente de... Ya la gente de Hipólito estaban fuera de la terna. Porque la gente de Hipólito querían poner a Fausto, el que había sido alcalde de Yayo. A Fausto Ruy, que me voy a... Pero que no era miembro de la terna. Entonces lo que hicieron fue caerle todos los que aspiran, los precandidatos, a Kelvin para bloquear entonces el candidato que era de Kelvin. Yo te voy a decir lo que yo creo. Yo no creo que ganó Yayo. Yo creo que ganó Luis. Porque yo pienso que el candidato de Luis Abinader, lo dije esta mañana en Diálogo Urgente, yo pienso que el candidato de Luis Abinader es Yayo. No, no, no. Yo creo que sí. Y la otra opción sería la vicepresidenta. Es una jugareta de Luis. La otra opción sería la vicepresidenta. La vice, sí. La vicepresidenta podría ser para mí la segunda opción que tiene el presidente de la república. Pero lo de Yayo es una jugareta que tiene el presidente y más es un interés de Yayo. Que si Yayo no lo piensa, hay tiempos muy negativos para él. Bueno, ¿por eso ganó Luis? No, no, no. Es por los temas que Yayo quiere comprometerse. Muy delicado. Fíjate que realmente hemos visto muy activa a la vicepresidenta. Activa, activa. Y yo creo que tú la veas donde la mandan. En un cuartel en Santo Domingo Norte. Sí. A puntos claves. Ella está muy activa. Pero hay un detalle que estamos haciendo es la valoración. Y hablando mucho. Yo creo que realmente hay intenciones. Dos temas te voy a dar de eso. Entonces, resulta que ya Julio Curi está diciendo que en la nueva ley, en la Constitución, el presidente no está reservado para elegir alcaldes. Incluso habló de la posibilidad de someter un recurso constitucional. Ok. Pero eso es una. Pero la otra. Señor Olor, se está hablando de que nada más están esperando que el presidente haga el decreto para de una vez y separar el tribunal administrativo. Y como tú y yo somos compañeros de la Super 7, que a nosotros casi nunca nos llaman de la vega. Nos llaman de todo el país. Pero de la vega no nos llaman. Pero lo que ha hecho este gobierno, el PRM, con la vega. No, no, no. Que no nos llaman. Que es diferente. ¿No nos quieren? No, no diga sí. Porque la audiencia en la semana es muy fuerte. Y tenemos representación allá. Bueno, pero no quieren al sábado de la Super 7. No, no. No están haciendo llamadas en tal caso. Ok. Entonces resulta, oye bien, que la vega lo ponen a elegir un alcalde. Ahora que la vega es muy perremeíta. Pero oígame esto. Usted está acá de empezado al presidente. Pero oígame esto. La vega elige un alcalde. El alcalde es ministro de deporte. Elige una vicealcaldesa, renuncia. Elige un diputado ahora, de Agustín Burgos, y también renuncia. ¿Y qué lesiona entonces el güey? Se dice que hay un sentimiento. Está como raro eso, ¿no? Pero una violación a la democracia es tremenda. Porque la gente lo pusieron a votar por ellos. Y hubo una participación electoral. Y de repente, de dedo, dictatorialmente, se está decidiendo que no. ¿Y quién lo está decidiendo? El Poder Ejecutivo. Sin competencia y hasta ahora, resulta que hasta el día del artículo 55 estaba, en la constitución que le permitía al presidente, hacer la decisión electoral. Estaba. Pero después del 2010 no lo está. Bueno, entonces ahí... Entonces, fíjate. Habe un problema. Fíjate que el presidente está afectando los dos poderes públicos. Fíjate una cosa. Municipal y el congresual. Fíjate una cosa. Se está viendo como que la paz, la sobriedad que había en el PRM se está como empezando a deteriorar. Pero yo no le dije que Peña Gómez hablaba de la regresión. Entonces, olio después de la regresión. Entonces, como que Hipólito, Hipólito y Luis habían mantenido como esa estabilidad. Claro, Hipólito no era opción. Así es fácil. Ser estable. Ahora la cosa puede cambiar porque Hipólito, aunque no sea él, quiera a Carolina. Quiera, ¿no? Ese es su proyecto. Y entonces, exactamente, ese es su proyecto. Entonces, yo tengo la sensación de que el presidente, su opción no es Carolina. Su opción para el presidente. Su opción no es Carolina. Para mí el presidente, aunque tiene que tener la inteligencia suficiente de mantenerse equidistante. Porque si lo hace el estilo de Daniel Medina, se bajó de la baña. Líder, esa entrevista que dio Hipólito en la 107 fue una reacción frente a la ejecutoria del gobierno. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo digo? Yo lo que pienso es que como ahora los intereses del presidente Luis Abinader y el de Hipólito Mejía no se encuentran, sino que Luis quiere una cosa y Hipólito quiere otra. Ahí puede haber un tema. Porque a mí me parece que, tal y como tú dices, la primera opción, ahí rectifico, la primera opción del presidente es la vicepresidenta Raquel Peña. Y su segunda opción, para mí, es Yayo. Yo pienso que la vicepresidenta demostró en el debate que no tiene la suficiente inteligencia emocional para ser candidato. Bueno, en ese momento, porque ella no estaba lista, pero ahora se entrena. Ahora podría estar. Ella no fue lista para el banco de datos que es la peledeísta. Ella se la puso. Porque es que la peledeísta es un libro. Pero la peledeísta cogió a Luis, solo porque aquí no se debate y la gente debiera protestar frente a nosotros, que no quedamos con los temas banales. Pero esa mujer fue a la televisión, después del discurso del 16, cogió los datos de los que presenta el gobierno y cogió los mismos datos gubernamentales y de Barató. ¿Cómo se llama? La que fue candidata a la vice del PLD. Del PLD. Sí. Moraima. Sí, esa mujer fue y de Barató y eso es. No, 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 la tipa tiene condiciones, tiene condiciones. Entonces, te quiero anotar el dato de que a Morfa, el ministro de Defensa, el presidente, creó un cargo de asesoría en el Poder Ejecutivo para dárselo en su condición de que ya no iba a ser ministro. Entonces, sabía que el ministro no lo cogió y prefirió, y entonces designaron a otro. Ok. Él dijo que él quería ir a la vida civil. Eso es señal del malestar que hay entre determinados sectores de impólito y el gobierno. Ok. Pues nada, vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.